Ay, 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 ay Suelo, suelo, suelo Patito, patito, patito Pampa, pompa, pompa, pompa A volar, a volar, a volar Ay, ay, ay Ay, 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 ay Qué bonito el osito, hombre Chulada de bolsito Ok, vámonos con los segundos Vámonos con los segundos Aquí están ellos, claro que sí Por supuesto Y ellos son Morata, Maruca y el Árabe Ustedes me dicen cuando estén listos, ¿sí? ¿Están listos? Cuidado con la rodilla No te pusiste pañal, Orata Ándale, pues Suéltalo ahí, dice Búin, ya, ay, ay Casi es, ¿sí? Sí, olá, sí, olá, sí, olá, sí , la rodilla Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Pues qué tienes! ¡Ahí están ellos! ¡Claro que sí! ¡Te cansaste, niña! Lo que pasa es que no me entienden, señor. Yo bailo arte cortemporáneo. ¡Ah, tú eres de arte cortemporáneo! ¡Exacto! ¡Ah! ¿Qué les digo? ¡Mira qué bonito! Bueno, ok. Ya vimos la prueba y la demostración. Muchas gracias. De nada. Toda bofeada. Es de este lado, niña. ¡Ya gané!